hola muy buenas y bienvenidos a mi canal nuevamente en el vídeo de hoy os voy a enseñar os voy a presentar mi nueva apuesta por neumáticos en mi bike hasta ahora yo llevaba maxi que aquí os lo enseño llevaba los maxi detrás llevaba maxi high roller que es el que me venía de serie y delante llevaba minion y cambié a asegai que fue un cambio muy bueno pero que tiene sus matices que ahora os explicaré y creo que a lo largo de este año a lo largo de este verano y voy a ir cambiando por ahora voy a cambiar el neumático trasero es un neumático que me ha ido bien pero creo que es un neumático que tiene sus sus pegas es un neumático que me pierde tracción en el terreno suelto y en terreno duro es un terreno es un neumático que el taco lateral se acaba rompiendo en el otro neumático que tengo muy viejo se rompían completamente estos tacos son neumáticos que para mí es justo para este tipo de bicicleta de enduro entonces quería hacer una apuesta tenía varias opciones y aquí tengo mi opción aquí a mi lado ahora os la enseñaré he decidido cambiar y apostar por continental continental este año ha sacado una gama de neumáticos muy buenos muy interesantes para para de bike y para descenso para bicicletas de enduro y de descenso y de trail tiene es una gama muy amplia muy extensa de 44 modelos con diferentes carcasas diferentes compuestos que lo indica en la caja yo he apostado por el clip total yo lo vi en la tienda lo vi en una tienda cerca de mi casa y tuve me enamoré hubo amor a primera vista por este neumático este neumático está entre yo diría que está entre el minion y el eddy curren es una mezcla de los dos pero para mí quizás sea el neumático total de una de bike ahora viene una caja viene una presentación muy chula en una caja hexagonal y viene con unos unos logos viene con unos logos que te indica qué tipo de neumáticos el que estás comprando en este caso es una es para tener enduro con compuesto blando y carcasa de enduro aquí en la misma caja os indican los modelos de que tienen la gama gravity de esta marca de continental y como vemos os indican que tenemos el sino tal que es un modelo que ahora os lo pongo aquí el sino tal que es un modelo para terreno duro es el más agresivo de esta gama el clip total que es una gama de medio mixto que es el por el que yo he apostado el argotal que es una gama para terreno suelto que es posiblemente el que yo ponga en la rueda de delante el argotal y luego está el hidrotal que es un neumático con un taqueado muy muy separado que quizás es demasiado es para barro que ya es para barro para barro muy radical para descenso estos descensos que está embarrado a tope sería este modelo en en estas cuatro en estos cuatro terrenos hay cuatro neumáticos para cuatro terrenos distintos y hay un montón de combinaciones posibles de cada neumático de estos pues puedes elegir el componente que tú quieras componente super blando blando o normal para el tipo de terreno que es de descenso en duro o trail o la carcasa también podemos elegir la carcasa que queramos en estas combinaciones en carcasa de descenso de en duro o trail en la diferencia de estos cuatro es que el clip total hay un modelo para el neumático delantero y un modelo para el neumático trasero esto es la página web que ahora que os dejaré aquí la página web que os podéis conectar de continental veréis los neumáticos y ahora os dejaré los las fotografías de los modelos y ahora sin más dilación vamos a os voy a enseñar mi apuesta que la tengo aquí para que veáis es un neumático a mí me encanta es un neumático que tiene un taqueado no muy radical pero tampoco tan light como éste eso no es un neumático que tiene un taqueado para mí muy correcto con unos cortes unos chaflanes que hacen que el neumático sea estos estos chaflanes que tienen es un neumático asimétrico o sea tiene sentido de giro hay neumáticos que no pero esto tiene sentido de giro estos chaflanes estos cortes que tienen aquí en la entrada de los tacos lo que hace es que el neumático sea más rápido más rodador te lastre menos y una cosa que llama mucho la atención en este neumático es los refuerzos que tiene veis los refuerzos que tienen en los tacos laterales que impiden lo que le pasa a este que se acaban rompiendo entonces este neumático tiene unos refuerzos en los tacos laterales y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que si lo vemos bien si vemos bien el neumático es que el taco lateral tiene una ligera inclinación no es perpendicular al radio del neumático sino que tiene una pequeña una ligera inclinación hacia atrás que hace que el neumático a la hora de curvear la transición de ir en de ir recto a la transición de girar sea más suave sea las más suave y no sea tan radical hay neumáticos que cuando tú vas en un terreno recto y te coges la curva te encuentras que hay un momento que tienes un vacío eso a mí me ha pasado mucho en los en el neumático de el minion delantero me pasaba que cuando cogía una curva y había una transición que perdía el neumático que perdía que perdía agarre este neumático entre esta inclinación que tiene y esta hace que y este este taco largo hace que la transición sea mínima no lo he probado todavía he oído hablar muy bien de él he oído hablar muy bien de gente que lo ha probado yo en mi próximo vídeo que hable sobre hablar es sobre el neumático o sea yo ahora lo que voy a hacer es montarlo en principio lo voy a montar atrás delante ya veremos si monto otro modelo y os explicaré qué tal es el resultado la durabilidad del comportamiento en bueno haré un análisis de qué tal el comportamiento de este neumático yo os lo quería presentar creo que es una gama muy a tener en cuenta la marca continental y ahora os dejaré bueno ya os he dicho que cuatro modelos distintos con diferentes carcasas diferentes compuestos cada cada modelo es un modelo diferente para terreno suelto para terreno mixto como es este caso por el que yo he apostado porque algunas algunos algunas rutas mixtas hay otro que es más radical tenemos compuestos y carcasas y dibujo para todos los gustos con continental este año creo que vale la pena que le echéis un vistazo os voy a decir que yo en mi tienda de referencia en mi tienda de referencia no tenía este neumático yo lo vi en otra tienda pero no lo tenían en la medida que yo quería en mi tienda de referencia no lo tenían pero se pusieron en contacto os lo digo por si en vuestra tienda no no tiene no tienen el neumático continental o no 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 tienen el principio que se pongan en contacto que es lo que hizo mi tienda habitual con una gente que se llaman que son c j m sport un guión al cross c j m sport guión al cross que son los distribuidores de estos neumáticos en españa uno de los distribuidores de estos neumáticos en españa y son los que me consiguieron el bueno mi tendero se puso en contacto con ellos y en cuestión de tres días yo tenía este neumático en casa me dijo ya lo podría buscar en partir de ahí me tendrán pues ya distribuye de estos neumáticos y está muy contento que está teniendo muy buenos resultados de ventas tenerlo en consideración tenerlo en cuenta yo he querido hacer esta intro para que veáis mi apuesta a veces pues hay que tener otros puntos de vista y no centrarse en una marca específica como yo he hecho hasta ahora aunque he tenido yo ya había tenido continental en otras en otras bicicletas mi hijo había tenido una continental yo a lo largo de estos años he tenido otro tipo de marcas también he tenido su albert últimamente bueno la bicicleta viene de serie con maxi apuestas por maxi pero a mí los resultados de maxi no son no puedo decir que sea un fracaso pero creo que se pueden mejorar y creo que con este neumático un tracción de mejor luego el delantero como si os quería hablar yo ya aposté por él a segay hice un vídeo que lo volví a poner porque me lo quitaron por el tema de música a lo volver a poner cambia segay y tuve una gran mejora al cambiar a la segay delantero pero la segay delantero tiene un problema para mí y es que en terreno mojado tienes que tener muchísimo muchísimo cuidado con las raíces es un neumático que no agarra nada en terreno mojado de raíces entonces posiblemente apueste por el neumático delantero argotal de la marca continental que es un neumático que creo que puede mejorar el resultado de la segay que creo que parecía en un principio que es inmejorable pues yo creo que con el argotal podremos mejorar el neumático delantero por ahora voy a cambiar el neumático trasero veremos los resultados os haré el vídeo este neumático lo lo acabo de pesar con báscula de precisión pesa 1220 gramos la carcasa es os podría es media 2.6 este ahora llevo 2.5 pero creo que 2.6 es más razonable para nave bike 2.6 delante 2.6 detrás creo que la carcasa podría esta es la carcasa de enduro con el compuesto blando creo que la carcasa de enduro de continental podría equivaler tranquilamente al doble down de maxi es duro luego tenemos una carcasa más dura que sería la de la descenso pero creo que yo he tirado por carcasa de enduro que creo que equivale más o menos por el tacto que he tenido tengo aquí otro neumático de este es el una segay o sea un high roller antiguo y lo que es la carcasa es equivale al doble down de maxi el próximo vídeo que haga sobre el neumático os explicaré cuáles son los resultados ahora voy a estar un mes con él mi próximo vídeo os voy a comentar que será un vídeo muy interesante que lo tengáis en cuenta que hablaré sobre las cadenas cuáles son para mí las mejores cadenas tanto en 11 velocidades como en 12 velocidades os voy a enseñar la cadena con microscopio como nadie os lo ha enseñado hasta ahora con un microscopio de alta potencia electrónico os voy a enseñar cómo se desgasta la cadena y qué hay que hacer para que la cadena dure lo más posible todas las cadenas se desgastan inevitablemente por el uso pero si le haces si haces una serie de cosas la cadena te puede durar un poquito más os enseñaré con microscopio la cadena con un microscopio de veréis la cadena en alta definición increíble como nadie os lo ha enseñado hasta ahora veis por donde se desgasta cómo se desgasta y qué se puede hacer para que no se desgaste aunque el desgaste siempre es inevitable pues tener en cuenta esta marca continental no lo dudéis puede ser que clip total sea el neumático del 2022 para ebay nos vemos en el próximo vídeo tener en cuenta esta marca la cadena de 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 la